Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, enfatizó en que las decisiones relacionadas con la seguridad del país recaen en la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Los detalles aquí se los presento. Las decisiones en materia de seguridad las toma la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, es decir, la presidenta. Así lo advirtió la presidenta electa Claudia Sheinbaum ante los cuestionamientos que ha habido contra la Guardia Nacional por su posible adhesión a la Sedena. A través de una reforma. No tienen por qué preocuparse, se van a respetar los derechos humanos y es la fortaleza de una institución y no significa militarización, por más que digan lo que digan. Militarización quiere decir que hay un mando militar que está tomando decisiones y las decisiones las toma el Comandante o Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, es un poder civil en México. Dicha reforma que incorpora a la Guardia Nacional a la Sedena está por discutirse en el Congreso de la Unión. Y ante los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, responsabilizando a Estados Unidos por la violencia en Sinaloa, Claudia Sheinbaum reiteró que debe haber coordinación entre ambas naciones, principalmente en materia de seguridad. Yo creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias es que haya coordinación. En este caso todo indica que no hubo coordinación, sino que hubo una actuación. A partir incluso de temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro. Entonces yo creo que lo que no se puede aceptar nunca es que no haya coordinación y colaboración. A raíz de la detención del líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, dicho Estado vive una crisis de violencia por la disputa de grupos del crimen organizado. En la entrevista con los medios de comunicación, Sheinbaum aprovechó para desmentir la versión de que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sería de los primeros en salir de su gabinete. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Gracias Carlos por esta información.